Y vemos el viento que sacuda un poco la cámara, no está nada estable este amanecer, pero compartimos con ustedes imágenes como todos los días. Podemos ver el sol así a simple vista porque hay un poco de nubosidad en el cielo que con el correr de las horas se va a ir concentrando y les decía que hoy vamos a tener una jornada un poco inestable en algunos puntos de la provincia. Lo que sí va a continuar es el calor en toda la región. Vamos a tener nuevamente una tarde calurosa de misiones con máximas arriba de los 30 grados, pero arrancamos la mañana con temperaturas bastante agradables entre los 16 y los 19 grados que van a ir aumentando. Lo que sí es momento de empezar a recorrer la provincia y ver qué va a pasar con el pronóstico en la jornada de hoy. En primer lugar, como siempre, la zona norte va a tener cielo nublado por estas horas puede que esté despejado, pero con el correr del día va a ir aumentando esta nubosidad. La máxima para la zona norte, 34 grados, bastante calor. Lo mismo va a ocurrir en la zona centro. De a poquito se va a ir concentrando esta nubosidad. El resto de la jornada vamos a tener cielo nublado y la misma máxima que en la zona norte, 34 grados. Y recordemos siempre que la sensación térmica puede estar un poquitito más arriba, así que va a estar bastante pesado el ambiente en toda la región. Por último, nos vamos a la zona sur, que va a concentrar mayor nubosidad desde más temprano y va a tener una jornada un poco más inestable. Hay probabilidad de lluvias para la zona sur en la jornada de hoy y una máxima de 31 grados, también bastante caluroso. Así que para la tarde nuevamente vamos a tener calor en toda la provincia y de a poquito cada vez más nubosidad se va a cubrir el sol, pero de igual manera hay que tener recaudos en cuanto a esto, porque el índice ultravioleta sigue alto por estos días, al igual que el riesgo de incendio.